Voz de la guitarra mía Mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me cierren en la sierra, al pie de los maqueñales, al que me cumple esta tierra, que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias. 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 Gracias.